Aplausos al final, con 4 por jugar, Cristian Castillo se anticipó al arquero Roberto Rojas y de Zurda, puso el 2 a 1 para el delirio de los negros santafesinos. Fueron a los penales, la serie comienza mal, porque lo pierde Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe, a través de Ibarra. No se equivoca la U, acierta Fuentes, acierta Quino, lo pierde González para la Universidad de Chile. Estaban empatados 1 a 1, pero Ibarra vuelve a perder su chance. Se adelantan los chilenos a través de Jara. Ahora, Rodríguez Peña, en la cuarta tanda, pone el partido 2 a 2 en la definición. La historia cambia a partir del próximo penal, donde Juan Carlos Ibáñez, el bombero, el ex delantero de Independiente, en forma displicente, lanza de Zurda y la pelota, tras rebotar en el travesaño, se va afuera. Quedaban los últimos tiros. Acierta Unali, y se luce Leo Díaz ante Galdame. Leo es el héroe, partido número 100 en forma consecutiva en la primera de Colón. Y el agradecimiento para la... 3 a 4, 1 es para...